Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Izquierdo Sánchez. Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, de las Secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy nos acompañan el Luis Gutiérrez Meneses, director ejecutivo de Hostería Las Quintas y la doctora Mónica Borunda Pacheco, investigadora del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. El programa de hoy abordaremos un caso de éxito del programa de estímulos fiscales para la implementación de tecnologías en energías renovables que el gobierno de la visión Morelos está impulsando a través del otorgamiento de subsidios fiscales. Luis Gutiérrez, bienvenido. Hola Javier, gracias, buenos días. Muy buenos días. Por la invitación. No, al contrario, queremos que nos cuentes un poquito acerca de Hostería Las Quintas. Hostería Las Quintas es una empresa que es socialmente responsable y además tiene algunas certificaciones muy interesantes en temas ambientales. ¿Nos podrías platicar más acerca de esto? Por supuesto, Hostería Las Quintas con sus más de 52 años siempre ha sido un paradigma en el estado de Morelos en el manejo de la energía renovable. Contamos con el distintivo S en este momento que es de sustentabilidad ambiental, originalmente calidad ambiental turística. Lo remarcable de esto es que en todo el país existen 67 hoteles que constan y cuentan con el distintivo S. Nosotros en el estado de Morelos somos el único hotel que cuenta con este distintivo. Muy bien. ¿Me podrías comentar un poquito por qué Hostería Las Quintas ha incorporado este tipo de tecnologías, sobre todo en el tema solar? ¿Y cómo es que esta empresa ha tenido estos beneficios? Perfecto. Sí, nosotros empezamos con el desarrollo de la energía solar hace algunos años con resultados muy evidentes y favorables para la empresa. Lógicamente al recibir estos beneficios fiscales apostamos por este proyecto de inversión en módulos solares, llevarlo al 100%. ¿Qué ha significado esto para la empresa? Como hotel somos grandes consumidores de gas, por ejemplo, a través de nuestras diversas maquinarias, en el área de lavandería específicamente, en el área de cocinas y en el área de habitaciones. Este proyecto que iniciamos nos ha generado un 6% de ahorros en lo que es gas, por ejemplo, que año con año, mes por mes, sube de manera inclemente, diría yo, para las operaciones de las empresas. Entonces, esta es una inversión tremendamente favorable. Lo más importante de todo, creo yo, también es nuestra participación en el cuidado del medio ambiente. El medio ambiente es preocupación personal y sobre todo preocupación de las empresas. ¿En qué sentido? Que a lo que va de la implementación de este sistema hemos dejado de emitir cerca de 70 toneladas del CO2 a la atmósfera. Yo creo que esta es nuestra mejor participación y el mejor uso que le podemos dar a esta inversión. Muy bien. Pues es muy interesante todo lo que nos cuenta. De hecho, sabemos que ustedes tienen o han aplicado para cinco proyectos para estímulos fiscales. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de estos proyectos y qué solución realmente le da al hotel? Mira, los proyectos están enfocados, por ejemplo, en el área de mayor consumo, que es la lavandería. Luego vienen las habitaciones, que son en diferentes módulos de habitaciones. Y por último, en la cocina. Son cinco temas de implementación de energía solar. Y esto nos ha hecho, por ejemplo, que en la lavandería ahorremos cerca de un 20% en el consumo de gas. Y eso, los que estamos en el negocio de la hotelería, que dicen que es una industria sin chimenea, sin embargo, estas inversiones nos apoyan muchísimo. Y yo creo que somos un ejemplo en el estado de Morelos de este tipo de proyectos. Sí. Doctora, ¿nos podría comentar un poco acerca, desde la posición académica, qué tan importante es implementar este tipo de tecnologías solares en la industria y, en este caso, pues, en la industria hotelera? Bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, y sí, efectivamente, el uso de energías renovables en la vida cotidiana se ha vuelto un tema muy importante de prioridad. Y, en particular, como energías renovables, tenemos la energía del sol. Y esta energía solar es un gran recurso que contamos, con el que contamos en el estado de Morelos. Y el sector industrial es uno de los focos en donde mejor se puede aprovechar esta energía. Por ejemplo, en el sector hotelero tenemos un gran consumo de agua caliente y, por lo tanto, un consumo de gas. Y, entonces, para que nuestra audiencia tenga una idea más o menos de la repercusión ambiental, que es precisamente a donde yo me voy a enfocar, les podemos dar una idea. Una persona aproximadamente al día consume 50 litros de agua caliente en un hotel. Y si consideramos, por ejemplo, 15 habitaciones dobles, estamos hablando de 1,500 litros de agua caliente diarios. Efectivamente. Esto, si nosotros utilizamos energía solar, podemos alcanzar hasta un 70% de esta energía que sea cubierta por el sol. Correcto. Ajá. Y esto se traduce en un ahorro en las emisiones de gases de efecto invernadero de aproximadamente 6 toneladas de CO2. Esto equivale a 4 automóviles que dejaran de circular al año. Entonces, nada más estoy hablando de 15 habitaciones. Uf, 121 nosotros. 121. Más gastos por jacuzzi. Correcto. Alberca. Restaurante. Restaurante. Lavandería. Banquetes. Claro. Esto es una oportunidad para mitigar el cambio climático que estamos viviendo hoy en día. y que tenemos que actuar en contra de él. No, pues excelente. De hecho, el gobierno de Visión Morelos tiene contemplado como un eje estratégico la implementación de tecnologías limpias y desarrollo sustentable. De hecho, por eso el programa Alternativas Verdes y nuestra feria que será en septiembre, que están todos invitados a que puedan asistir. El estímulo fiscal va en dos direcciones. Uno es que se pueden utilizar para calentamiento de aguas para regaderas y otro es que se puede utilizar o para cocina y otro es que se puede utilizar también para albercas. ¿Qué nos puede decir acerca de estos proyectos que están ahí en las quintas? Mira, justamente el hotel cuenta con tres albercas y en el mes de diciembre concluimos el primer proyecto para tener la tercera alberca ya temperada con energía solar. El estado de Morelos yo creo que es un estado privilegiado, sin duda, por su naturaleza y lo más importante es por su clima. En estos momentos, por ejemplo, gozamos de 12, 13 horas de sol al día. Entonces, si no aprovechamos esto que Dios nos dio, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos por buen camino. Aprovechamos nosotros, lógicamente, esta oportunidad, este incentivo fiscal muy interesante para todos nosotros y concluimos el trabajo con las albercas. Y aún más, le añadimos un poquito más por parte nuestra y tenemos una alberca ahora temperada, pero con agua salada, ¿no? Con los beneficios que conlleva el agua salada, ¿no? Entonces, somos el único hotel también en el estado de Morelos que cuenta con una alberca de agua salada, ¿no? Tres albercas temperadas, de acuerdo a la norma, con 29 grados de temperatura. Entonces, ahí nadie sufre. Todo el mundo la pasa re bien. Qué bien. Bueno, pues, vamos a un corte comercial. Esto es Alternativas Verdes. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. El día de hoy estamos platicando con Luis Gutiérrez, director ejecutivo del Hotel Osteria Las Quintas, y con la doctora Mónica Borunda, investigadora del INEL. Doctora Borunda, ¿cómo está Morelos en el tema de, sobre todo, de energías renovables? Bueno, Morelos es uno de los estados de la República que impulsa con más fuerza la implementación de las energías renovables. Para empezar, contamos con dos grandes instituciones que enfocan sus esfuerzos en la implementación de estas energías. El primero es el instituto para el que trabajó, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Y también contamos con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Entonces, desde el punto de vista académico, hay un gran esfuerzo para la innovación y el desarrollo tecnológico. Por otro lado, como ya había mencionado, doctor, el uso de las energías renovables es un área estratégica de la Agencia Estatal de Innovación y es un tema prioritario para el gobierno de Graco Ramírez. Y esto es un claro ejemplo de cómo impulsar estas tecnologías, el estímulo fiscal que se da a los hoteles, a los balnearios y a los parques acuáticos para implementar estas tecnologías. Sí, este estímulo fiscal lo que hace esencialmente es retribuir el 100% del costo de la inversión que tienen los hoteles. Y cuando los hoteles van a hacer su declaración, pues van debitando de su declaración hasta que terminen con el tema. Entonces, es bien importante la parte académica en donde sabemos que el Instituto de Energías Renovables y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias tienen una plantilla de investigadores impresionante. Hay una vinculación entre la academia y en este caso la empresa. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más acerca de cómo es que también el Instituto de Energías Renovables ha participado en todos los proyectos de hostería? Bueno, no en todos, en algunos proyectos de hostería de las quintas. Sí, básicamente el apoyo es más que nada dirigido a la inversión en energía solar. Y yo creo que el mejor testimonio de esto es que es la manera de controlarlo. Y para tal efecto nosotros contamos con un sistema que está en la entrada del hotel, que es una pantalla y un sistema que da en forma diaria los datos de ahorro, tanto en la inversión como en la emanación de CO2 a la atmósfera. Este es el mejor testimonio de cada una de las áreas como está plasmada dentro de estas pastillas. Con la ayuda del CONACYD, con la ayuda del UNAM, implementamos este sistema de control que yo creo que es lo más interesante. Los hoteles siempre estamos buscando la manera de cómo no ahorrar sin hacer mejor negocio. Y sobre todo el control de gastos, que es tan importante. O sea, la parte de energía para los hoteles es fundamental. Cuando hablamos de gas, cuando hablamos de electricidad, cuando hablamos de petróleo, de gasolina, que son los que nosotros usamos, se volvió un área importantísima en la operación de los hoteles. Entonces, proyectos como este, sin duda, ayudan muchísimo a las empresas que no mandamos, o la empresa sin chiminea, como le dicen a los hoteles, pero sí contaminamos. Entonces, este proyecto es un gran apoyo para la industria hotelera en general. No solamente en el Estado de modelos, sino en México y en el mundo también. Claro, justo ahí iba, quería preguntarle, ¿cómo ve las políticas públicas que a través del gobierno de Graco Ramírez se han implementado para este tema de sustentabilidad energética? No, Javier, pues sin duda, excelente. Todos estos apoyos fiscales que ayudan a las empresas a tener una operación sustentable y rentable, sobre todo, son para nosotros importantísimas. Sí, bueno, con este ejemplo vemos cómo tanto la empresa como la academia se conjugan, y sobre todo las nuevas tecnologías. Los estímulos fiscales realmente en Morelos hemos visto que se han recibido aproximadamente 26 solicitudes, de las cuales 8 empresas han sido las que están beneficiándose con esto. Y no solo eso, pues esencialmente la población en general, porque aunque no asista la población de Morelos a los hoteles, porque viven o residen aquí, al final del día, lo que equivale el dejar de emitir contaminantes a la atmósfera, equivale más o menos, si estos 26 proyectos estuvieran ya todos en funcionamiento, a dejar de circular 111 automóviles al año. Entonces, es realmente impresionante y me da mucho gusto que ustedes estén aquí para compartirlo. Bueno, doctora, ¿podría comentarnos acerca de cómo ve hacia dónde van las tendencias de la energía térmica solar? ¿Y cómo está Morelos en este sentido? Sí, mira, actualmente el tema de calentamiento de agua para el sector doméstico y hotelero, que sería el tema de calentamiento de agua para baja temperatura, más o menos las tecnologías ya se conocen, ya se utilizan de una forma muy eficiente. Ahora los esfuerzos están en alcanzar agua caliente, pero para temperaturas en el rango de media temperatura, que son de 80 grados a 250 grados, para ser aplicadas al sector industrial. Exacto. Esto se logra a través de colectores solares de concentración, y es un tema un poco complicado porque hay que ver bien los parámetros necesarios para cada proceso, que son diferentes, pero es una tecnología muy prometedora. Morelos, bueno, los institutos de investigación están invirtiendo muchas horas en desarrollar esta tecnología, y hay muchas empresas interesadas en probar la tecnología. Entonces, a futuro, la meta a corto plazo es la implementación de estas tecnologías en el sector industrial, ya sea en el sector textil, alimentario, en fin, todos los procesos industriales que requieran rangos de temperatura entre 80 y 250 grados. ¡Wow! No, pues es una tecnología que promete demasiado, y bueno, ahorita los beneficios que ustedes han tenido en Hostería Las Quintas, con los, cabe mencionar que también los equipos que ustedes tienen son certificados por normas oficiales mexicanas, y eso da realmente una certeza y una certidumbre de que los equipos no van a tener una vida media muy baja, al contrario, son equipos que van a durar mucho tiempo, pero ¿cómo están realmente los consumos de gas actualmente con los equipos, y cómo estaban antes de no tenerlos? No, hasta ahora el cálculo que llevamos más o menos de los ahorros que hemos tenido ha sido del orden del 20% en lo que va del año. Entonces, igualmente los equipos se usan menos, sufren menos, entonces la durabilidad de todos los equipos industriales que nosotros usamos en la operación del hotel sufren menos desgaste, entonces la inversión también es menor, entonces ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo esto, Javier, es que, teniendo conciencia realmente de lo que es el medio ambiente, y de lo que nos ha tocado vivir en el mundo, el hecho de que a través de estos proyectos de inversión y de apoyos fiscales, nosotros logremos ayudar al medio ambiente con un granito de arena, yo creo que ese proyecto se paga solo, ¿eh? Eso yo creo que es lo más importante. Eso es lo importante y eso es lo que hay que recalcar aquí con la audiencia de cómo es que esto al principio parecería una inversión realmente muy importante, cuantiosa, pero la recuperación a corto o mediano plazo es realmente muy interesante. ¡Gracias!